Bienvenido al Auditorio Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante su permanencia en este escenario, le solicitamos seguir las siguientes recomendaciones de comportamiento y seguridad. Por favor, no permanezca en los pasillos ni modifique la ubicación de las sillas. Evite bloquear las puertas del aula y ponga su teléfono celular en silencio. En el aula multipropósito está prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas, el porte de armas y explosivos, así como el ingreso de mascotas. Por la seguridad de los asistentes, una vez se complete el aforo de este lugar, no se permitirá el ingreso a más personas. En caso de emergencia, este auditorio cuenta con el equipo de emergencias necesario y en caso de evacuación, las dos salidas se hallan al costado noroccidental, una por el mezanine y la otra en el primer piso. Ubique la más cercana a usted y evacúe por allí. No intente reingresar por ningún motivo. Mientras sale, mantenga la calma. De prioridad a niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Siga las indicaciones del personal preparado para la atención durante emergencias, quienes le indicarán los puntos de encuentro sobre la carrera 13 con calle 72 o las canchas del edificio C, según sea el caso. Estas instalaciones son un bien público en beneficio de la educación superior pública. Patrimonio de todas y todos. Por favor cuídelas y recuerde ser cordial y tolerante durante el evento. Universidad Pedagógica Nacional. Educadora de Educadores. Universidad Pedagógica Nacional.